Toda mi vida en ti he confiado, bendito Jesús Agradecido me encuentro ahora por tu bondad Necesito de tu mano caminar siempre a tu lado Y por siempre en tus caminos quiero estar No hay justo desamparado Ni su simiente que me diga el par Él no mierde lo que promete Aun si tu le fallas el te cumplirá Dios es justo, es verdadero Le da pan al que hambriento está Vengan todos los que están cansados Tus cargas por ti él las llevará Toda mi vida en ti he confiado, bendito Jesús Agradecido me encuentro ahora por tu bondad Necesito de tu mano caminar siempre a tu lado Y por siempre en tus caminos quiero estar No hay justo desamparado Ni su simiente que me diga el par Él no mierde lo que promete Aun si tu le fallas el te cumplirá Dios es justo, es verdadero Dios es justo, es verdadero Le da pan al que hambriento está Vengan todos los que están cansados Tus cargas por ti él las llevará Tus cargas por ti él las llevará Ah, 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 ah Gracias por ver el video